El rebote para Svjeti Canin, el partido con un ritmo trepidante, Kutura al tablero y adentro, 8-6, gana el equipo yugoslavo. Svjeti Canin, el lanzamiento, el rebote largo lo recupera el propio Svjeti Canin y a la segunda, Telco Svjeti Canin, recibe las instrucciones de Novosel en la banda mientras juega su equipo. Svjeti Canin, más allá de la línea, 6-25, defendido por Llorente, se aprovecha de un bloqueo, está pisando, es de dos, es de dos, lo han visto los árbitros. Juan Antonio Corbalán y arrecen los gritos de ánimo para la Tibona, lanzamiento. Una nueva racha de la Tibona. Y ahora encuentra más dificultades para superar el marcaje de cuenta la leche. Zona en el equipo yugoslavo, zona 2-3, que ha permitido recuperar el balón, Svjeti Canin, canasta. Y ahora la Tibona con ventaja en el marcador, 31-29. El Real Madrid no ha sabido aprovecharse de la ausencia de Krasen Petrovic, que ya lleva bastantes minutos fuera de juego. Y atención ahora a este lanzamiento de Kutura, porque pone con la máxima ventaja a la Tibona de Padre, 38-31. Y ha vuelto ya Krasen Petrovic. Vuelve al banquillo Petrovic mientras el contraataque lo culmina Kutura. Máxima diferencia para la Tibona, 9 puntos. Había alcampado los 8 en alguna ocasión. Dos jugadores madridistas con 4 faltas personales. Virukov y Branco jugando en ataque a la Tibona contra San Petrovic. Es Kutura, el valor acaba entrando, 49-39, 75-61. De nuevo estos 13 puntos. Se va otra vez en la ventaja el equipo de la Tibona con la canasta de Kutura. 39-39, la máxima diferencia a favor del equipo de Lloboslavo. 12 puntos. Y ha recuperado otra vez la Tibona. Bioticani se va a poner por delante la Tibona. Se ha puesto por delante.